Y a nuestro amigo Manuel Ibarra, quien allá en Mexicali seguramente se está chicharrando con el calorón. Mi querida Alina, te saludo primero a ti. Hola, ¿qué tal Vicente? Hola Manuel, saludos a ti y a la audiencia. Sí, ya me decía ayer Manuel que ya están arriba de los 40, no sé cuánto, así que bueno, mis bendiciones. Pero dicen que el dólar está muy barato, entonces yo les daba el tip de que se echaran aire con unos cuantos dólares baratos. No, Alina, Alina, podemos ir al mall, al mall acá en el centro de California y ahí está refrigerado a toda madre. Bueno, mi querido Manuel, mi querida Alina, a ver, sí, hablemos de esto porque muchos se creerán el cuento a pesar de que haya admitido que ya fue un lapsus, a pesar de que se haya burlado Julieta Ramírez en la permanente de él, a pesar de que el propio presidente se haya burlado. ¿Qué onda con esta idea que tienen muchos como Santiago Krill de que sí hay una discriminación, un racismo a la inversa, porque son ojo clarito y güeritos? Bueno, a él ya no se le nota los güeritos, sino las canas, pero bueno, es lo mismo, pues. Santiago Krill se siente discriminado. Háganme ustedes el fregado favor. ¿Por cuántas veces le habrán dicho a Santiago Krill, sálgase de aquí, porque usted está muy güerito y ojo azul y no lo puedo atender? A los que nos han discriminado, y no voy a soltarme aquí como María Magdalena a llorar, pero a los que nos han discriminado nos molesta esta actitud. Pero bueno, escucho tus opiniones, Alina. Bueno, mira, Vicente, yo creo que esto pues no es solamente en lo individual, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer creer ellos y ellas, que el racismo es algo pues simplemente que le pasa a una que otra persona. Cuando en realidad esto es una expresión de siglos de opresión desde la colonia, lo que ha implicado este genocidio de los españoles sobre los pueblos originarios, ¿no? De ahí, desde hace 500 años, es que vienen estas, se han consolidado estas expresiones como que tienen que casarse con un güero para mejorar la raza, ¿no? O sea, hay muchas expresiones dentro del léxico, no solamente mexicano, sino expresiones profundamente racistas dentro de todo el continente. Y en otros continentes las opresiones son, digamos, distintas, pero fundamentalmente esto no tiene que ver con qué tan güero es Santiago Krill, sino cómo es que históricamente el legado de todos estos grupos opresores se va replicando y ha quedado, ¿no? Cuando decimos que la parte blanca domina, digamos, en la vida pública, económica, tiene que ver con ese anclaje dentro de la vida colonial que después se fue reproduciendo dentro del feudalismo, después con expresiones ya de la burguesía contemporánea, pero que coincide que esos grupos de poder son los que históricamente se han ido beneficiando de generación en generación. Entonces, es bien curioso cómo no se ponen de acuerdo para la narrativa, yo lo decía, tiene que ver también con que el PAN, con que el PRI, están buscando cómo hacer política. Y es mucho más viable, Vicente Manuel, hacer una política de identidad que hacer una política de clase. Es decir, quieren poner a debate el color de piel, el origen indígena o no de Xochitl Galvez, pero no están dispuestos a poner a debate si es que las grandes empresas transnacionales han beneficiado económicamente de las licitaciones, de las concesiones durante sobre todo el periodo neoliberal, pero que también vienen de estos grandes latifundistas desde hace siglos. Entonces, es más fácil hacer una política de identidad que, ojo, no niega la condición de género, no niega la condición de clase, de etnia. Sin embargo, pues es más fácil para ellos hacer esto con berrinche una y otra vez. Entonces, no existe eso ni de la discriminación inversa, ni del racismo inverso. Más bien, hablemos no solamente del racismo estructural, sino también hablemos de incluso la condición de género, o hablemos de la lucha de clases que se da todos los días en este país y en el mundo entero, en donde 1% de la población acapara las riquezas en el mundo, mientras el 99%, por mucho que haya mucho aspiracionista y echaleganista dentro de las filas del PAN, no pertenecen a ese 1%, y eso es lo que quieren omitir. Eso es lo que no quieren poner a debate, y la verdad, pues a mí me da mucha risa, pero creo que sí es importante, como tú lo mencionas, Vicente, seguir insistiendo en que esto no existe, en que estos personajes no saben de dónde anclar el debate, no tienen idea de por dónde empezar, y pues no se van a quedar atrás. Si Xochitl Galvez se asume como indígena, entonces ellos se tienen que asumir desde otro grupo oprimido, y ahí pues no les funciona, pero lo intentan, le echan ganas. Pues me darás la razón, por eso te dije que no te pintaras el cabello de rubio, mi querida Alina. Mi querido Manuel Ibarra, ¿cómo ves la cosa? No, no, yo creo que Alina se ve perfecta con el pelo negro, a Zabache que tenemos yo, ella, la mayoría de los mexicanos, Chente también un poco entrecano ya, pero pues todos pelo negro, todos piel morena. Me gustó lo que comentó Chente, porque yo creo que aquí todos, los tres que estamos aquí, alguna persona, algún amigo, algún vecino, algún bully, nos dijo un comentario por nuestro color de piel. Yo me acuerdo que yo me iba acá a San Felipe, Baja California, con mis primos, y regresaba todo quemado, ¿no? Pues por el calor que hacía acá, siempre hace en verano andaba uno sin camiseta cuando era niño. Y luego los comentarios, ¿no? Estás quemado, pareces chanate, es un pájaro negro que hay aquí. Lo que me cagaba en la familia, cásate con una güerita para que mejores la raza. Ni que fuéramos perros, pues sí, no sé. Y eso que a mí me gustan los pugs, ¿no? Los perros así feitos, gorditos, ¿no? No, pues es que no somos una raza inferior. Ya ustedes saben que, y yo respeto mucho a Lina, con Chente, pues sí nos podemos echar de la madre y todo, echar el cotorreo. Pero aquí sí quiero hacer un, o sea, quiero leer la definición del inexistente racismo inverso. El término racismo inverso, entre comillas, ha sido utilizado para describir situaciones en que miembros de grupos raciales históricamente privilegiados, es decir, blancos de ojo azul como Krill, enfrentan discriminación o prejuicio por parte de miembros de grupos raciales históricamente desfavorecidos, es decir, la gente afroamericana, afromexicana, indígena, mestiza como nosotros, etcétera. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica y académica, el racismo inverso no existe, ya que el racismo se basa en sistemas de poder y opresión que han sido históricamente perpetrados por grupos dominantes para mantener su posición de supremacía y privilegio, es decir, supremacía blanca. O sea, cuando hablamos de Santiago Krill, ¿quién es Santiago Krill? O sea, esto lo vamos a, fíjate cómo lo vamos a ligar. Hoy es el primer siglo de aniversario del asesinato del general Pancho Villa, por cierto, otra persona morena del norte de México, como muchos de nosotros. Y su asesinato cobarde lo festejan esta gente como Santiago Krill, ¿no? Bueno, pues Santiago Krill, ni más ni menos, es heredero y es descendiente de estos opresores, estos tiranos, que se estaba a hacer dueños de Chihuahua, llamado el clan Krill de razas. O sea, unos invasores, o sea, el apellido Krill, de origen europeo, luego llegó a Estados Unidos, luego llegó a México, luego se adueñaron del estado más grande de México. Entonces uno dice, bueno, pues ya vamos luchando esta lucha 400, 500 años, ¿no? Desde que nos invadieron los antecesores de estos degenerados tipo Santiago Sabascales, Vox, todo esto, ¿no? Entonces no existe ese racismo inverso, es imposible. O sea, yo una persona que trabaja, gana poco, no tengo guaruras, no soy rico, no tengo ojo azul, piel blanca, como Santiago Krill, pues obviamente si yo le digo pinche güerito mamón, ¡ay, no me discrimina! Bueno, pues él sigue siendo rico y nosotros seguimos siendo parte pues de la mayoría de México, de la mayoría del mundo. La mayoría del mundo somos personas de color, estimado Chenta. O sea, somos africanos, somos latinos, somos asiáticos, y es imposible, o sea, y es una estructura que ya vemos que está colapsando en todo el mundo. Yo sé que mi amiga Lina conoce mucho del tema, pero ya se está transicionando de una unipolaridad, una multipolaridad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el resto de las personas del mundo ya no vamos a permitir que unas personas limitadas, como Santiago Krill, pero aparte lloronas, lloronas, y no es que sea malo llorar, pero lloronas en cuanto a que ya les señalamos como personas ineptas que se han aprovechado de estructuras de privilegio para oprimir a clases sociales más bajas que las de ellos, pues sigan dictando. O sea, no solo eran dueños de los medios, no solo eran dueños del dinero, siguen siendo dueños del poder político, económico, mediático, sino que ahora hasta se ofenden, gente, porque se los mencionemos. No, pues tan cabrones. No, a ver, es que yo creo que es una cortina de humo para no debatir esto del panismo, ¿no? Que históricamente han votado en contra de los programas sociales. Ahora que Fox, la guía que resucitaron políticamente hablando, habla de que me regresen la pensión, pero que les quiten los programas sociales a los huevones y que trabajen los cabrones, pone en una situación ahí muy endeble la narrativa de esta oposición que se cae a pedazos. Ahora el pan se distancia y dice que habría que fortalecer, no solo mantener, fortalecer los programas sociales, lo que andan haciendo por regresar al poder, por regresar a sus privilegios. Yo casi estoy seguro que dicen una cosa y harán otra, para que la gente le vaya midiendo el agua a los camotes. Mi querida Alina, Vicente Fox desnuda al panismo, a esa hipocresía que define a este panismo del que se han colgado los periodistas y perredistas. Pero mira, no solo es el pan, o sea, son toda esta bola de mafiosos que hoy nos vienen a hablar de que son de izquierda, ¿no? Como Santiago Krill, que se asume ahora de izquierda, como Xochitl Galvez, que se asume maoísta, que fue maoísta, trotskista y no sé dónde más. Es decir, es un séquito, ¿no? De personas que ideológicamente están posicionadas dentro de los intereses de las oligarquías, un sector conservador, un sector que defiende las privatizaciones, que defiende un Estado neoliberal, y que hoy lo que estamos viendo es que no les alcanza ya ese discurso rancio que tuvieron. Ya no nos pueden decir, es que la educación pública nos sirve y entonces hay que privatizarla y hay que poner cuotas. El sistema de salud, pues ya vimos que con una pandemia mucho atacan hoy a la actual administración, pero si no se logró sortear desde un inicio, no solo es por el tema de la vacuna, sino porque en este país habían desmantelado completamente el sistema de salud. Es decir, hay tantas incongruencias que hoy se muestran tan plenas, pero eso tiene que ver también, Vicente, con la politización del pueblo mexicano, un pueblo que hoy se informa que también está ahí organizándose, dando la batalla, que está siendo partícipe de la vida pública de este país, y que eso difícilmente lo podíamos ver. Se habla de esta polarización, que el presidente está llevando a cabo, cuando en realidad, más bien, lo que está pasando es que la gente da pie, no teníamos acceso a todos los debates que se ponían sobre la mesa, sea el Poder Judicial, sean las llamadas instituciones autónomas, Celina, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, incluso la participación del presidente dentro de espacios internacionales de los cuales hoy la gente sabe, ¿no? Antes era como que se iban de paseo y no sabíamos más. Ahora la gente está viendo la cumbre de la CELAC en vivo, está viendo la llegada de Biden, de Justin Trudeau al país, se entera que va a ser el 70 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, Chile, porque el presidente va a ir. Se está recuperando la memoria histórica de este país con, bueno, hoy se habla del aniversario luctuoso de Doroteo Arango, ¿no? De Pancho Villa. Es motivo también de que esté en la mañanera, de que sea incluso nombrado como el año de Pancho Villa, a pesar de que Sergio Sarmiento saque su blog el día de hoy de que era un asesino, violador y demás. Es decir, se está haciendo memoria, se está haciendo justicia, se está haciendo reparación de los daños, se está avanzando en muchas cosas. Eso no es polarización, eso es conciencia de un pueblo que hoy sabe que el racismo inverso no existe, que sabe y que los retos son enormes, Vicente, y creo que ese es de fondo también el gran miedo de la derecha, porque no hemos llegado a ese punto de no retorno. Tenemos que seguir politizando, seguir informando y ahí es donde ellos estigmatizados a un montón de gobiernos de la región y cerraría con esta anécdota, Vicente, hace unas semanas estuve un par de días en Venezuela, la gente no solo ama al presidente López Obrador por los convenios de colaboración que han hecho para sortear lo que fue el bloqueo más duro impuesto a Venezuela en los últimos siglos, sino también por lo que está haciendo en política internacional y estaban muy molestos, decían, ¿cómo es que Andrés Manuel no se va a reelegir? Y decíamos, no, pues yo les explicaba que eran condiciones históricas, era también la lógica del mismo presidente que ha insistido en el sufragio efectivo, no reelección y demás, pero eso, se han negado las otras formas de hacer conciencia en la región que sabemos que no dependió de un solo personaje de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Rafael Correa, sino que cuando el pueblo toma conciencia del proceso que está viviendo, sean los zapatistas en la revolución, los villistas, las transformaciones se logran a profundidad cuando el pueblo toma conciencia y ese es el gran miedo de la derecha, el seguir negando a los personajes históricos, seguir negando los derechos, los Vicente Fox, los Gabriel Cuadri, los Santiago Krill, el Frente Amplio representa eso, representa la necesidad de que el pueblo olvide de dónde venimos para no saber a dónde vamos, entonces es interesantísimo lo que está pasando y a mí me queda claro que están preocupados, pero no solo preocupados, sino que en ese miedo, pues quién sabe qué sean capaces de hacer, Vicente. Y en el colmo de la locura, mi querida Lina Manuel, retomo algunos dichos de Gilberto Lozano, alias la Gilbertona, líder de Frena, que dice que ya no hay derecha y que tiene contratos, esos de Xochitl Galvez y que es corrupta y traficante de influencias, entre ellos, no se llevan muy bien que digamos y bueno, así la ultraderecha criticando a la derecha y espérate que yo creo que no sabía Gilberto Lozano que en el PAN desmienten a Vicente Fox y dicen que los programas sociales se quedan, al rato van a decir en el PAN que ellos fueron los creadores de los programas sociales, pero bueno, voy para escuchar tu opinión Manuel. Manuel, ¿me escuchas? Sí, bueno, lo que más nos preocupa aquí Vicente es que don Gilberton es una de las voces más cuerdas de la derecha mexicana, ¿no? Y no vamos a decir que es una buena persona, ayer lo vi, lo vi en una entrevista con unos grandes amigos nuestros, no sarcasmo, y el señor está está delirante, ¿no? O sea, luego luego empieza a sacar esas palabras homofóbicas y eso, pero es muy representativo de un sector de la ultraderecha de Vicente Lina que no va a aceptar a quien bautizamos Toñito Ruiz y tu servidor como a Xochitl Min, o sea, a la Xochitl comunista, supuestamente, no la van a aceptar porque es un personaje que está ahí en centro derecha, como que no se decide, y va a haber un sector, o sea, un sector del Bajío, un sector representado por el señor Gilberton, un sector representado por este otro amigo de Marcial Maciel que se paseaba en el avión presidencial por Eduardo Verástegui, que no lo convence el cuadro que representa o los cuadros que representan a Xochitl Galvez. ¿Y qué es lo importante aquí de lo que dijo Gilberto y lo que dijo este otro señor que perdió en la Ciudad de México Demetrio Zodi? Pues que en el menos, digamos, en el menos grave de los casos, este tema de las gelatinas que se convirtieron en contratos millonarios de Xochitl, es un conflicto de interés, porque no lo transparentó y recordemos que muchas de estas iniciativas del 3D3, Vicente Lina, pues venían de los gobiernos del PAN cuando eran oposición, nada más que ahora cuando llegaron al poder con Fox, pues se les olvidó a muchos de ellos y ellas transparentar. Luego la señora tuvo contratos de adjudicación directa, ahí ya estamos en una cuerda floja y luego pues se habla de un presunto intercambio de favores con estas empresas que tiene junto con su familia, su hija, con toda su progenie de edificios inteligentes y de cámaras y todo eso, pues en un supuesto intercambio de favores con personas relacionadas con el cárter inmobiliario. Entonces, que personajes como Gilberto Lozano, que digo, personas que conocemos de Nuevo León, hasta tú las conoces, Vicente, dicen que es un loco, o sea, que tiene problemas mentales, es un fascista, dice, pues dice muchas mentiras realmente, pero que en un momento de lucidez diga lo que hemos dicho nosotros, que está en conflicto de interés la señora, que puede ser señalada como corrupta y que lo diga también un personaje como Demetrio Sodi, mientras que ideológicamente ni a Gilberto, ni a esta ala de otro personaje que ya desapareció súbitamente, los medios derechairos la inflaron a Lili Tellez y ahora ya está borrada. Bueno, pues esa ala que representan Lili Tellez, Gilberto, Verástegui, que ahora anda promoviendo ahí una película ultraconservadora en Estados Unidos, rechacen a Xochitl y la llamen corrupta, nos está hablando que no hay una unión como pretenden vendernos en esta alianza, en esta alianza tétrica, XG, ¿no? XG, X González y Xochitl Galvez, Vicente. Pues mi querido Manuel, dejemos aquí este diálogo sin censura, si te parece, y cerremos invitando a la audiencia a tus redes. Pues muchas gracias, Vicente, y aquí estamos, aquí sacándole el pecho a los bots que decían que no íbamos a volver, Vicente. Ahí estamos, en arroba Manuel guión bajo y barra en Twitter, también estamos en Manuel ve y barra en threads, en la de Instagram o de Facebook, y pues también ahí nos pueden ver este con, pues aquí en Cintensura con la videocolumna con Toñito Ruiz y también ahí con otros espacios que nos invitan con la amiga Selcín Juárez y es más, hasta me invitó a Lina a su nuevo proyecto, ahí pronto le enviaremos un texto, me comprometo. ¿De qué privilegios gozas que a mí ni siquiera me ha dicho de qué se trata? Pero bueno, hablando de discriminación, pero yo por eso pregunto, pues ya ves que te dicen a ti, no, es que Chente no es periodista porque no ha escrito cien mil libros. Oye. Bueno, mi querida Lina, invitemos a la audiencia a tus trincheras, por favor. No, ¿cuál invitemos a la audiencia? Invitemos a Vicente Serrano, estamos sacando ya la página web del proyecto, hace unas semanas estamos arrancando un podcast semanal, ahora se convertirá ya en una página que ya estamos ahí haciendo nuestros pininos de raíz media, me encuentran todos los días aquí en Cintensura, me encuentran en Twitter en arroba Alina Duarte guion bajo en guion bajo Alina Duarte en Threads para que no me hagan discriminación inversa también de la juventud, ya le entré a Threads también en Instagram y pues por ahí, ahí estamos pues intentando colaborar en la trinchera mediática en esta batalla. Vicente, te mando un abrazo a ti, a Manuel Ibarra, a toda la audiencia y a toda la familia, también claro, está sin censura. Te mando un abrazo Alina, un abrazo Manuel, estamos en contacto, que pasen excelente tarde y dejan...